Las matemáticas no están reñidas con la diversión o la juventud. Cada año lo demuestran las Olimpiadas Escolares de Matemáticas Tales que promueven una forma amena de practicar el cálculo y la abstracción. En Tarifa, el joven estudiante de secundaria, Guillermo Gámez Rodríguez, que ha disputado en Jaén la fase regional del certamen, da ejemplo de ello. A Guillermo Gámez y a sus compañeros de segundo de secundaria los encontrábamos ayer en plena clase de Lengua y Literatura, dispuesto a seguir las exposiciones de sus compañeros sobre el género dramático, nos ha contado que su paso por la reciente fase andaluza de las Olimpiadas de Matemáticas Tales ha sido toda una experiencia nueva y enriquecedora. Como único clasificado del campo de Gibraltar e integrante de los cinco alumnos seleccionados en toda la provincia, Gámez está contento y feliz aunque el pase a final nacional no haya sido posible esta vez. Yo estoy conforme con eso. Además había un nivel muy alto, yo hice lo que pude, y me decía, no he pasado, pues no he pasado. Sí, mi maestro José Medina, pues todos los años lleva algunos participantes y este año pues cogió a seis, yo era uno de los seis, y fuimos un día al puerto de Santa María, después de haber estado varios meses aquí practicando problemas, y lo intentamos. Pasamos dos entre los veinte primeros y yo a la regional. Contento, claro. Claro. ¿Y un poquito más te gusta la lengua que la matemática? Porque a ti también te amo. Me gusta más la lengua que la matemática, pero me viene a dar lo mismo. La fase regional de las Olimpiadas de Matemáticas Tales está convocada por la Sociedad Andaluza de Educación Matemática y aspira a fomentar esta asignatura entre los estudiantes de secundaria. Para el tarifeño Gámez Rodríguez, disputar el Campeonato Andaluz la pasada semana en Jaén ha sido sobre todo un descubrimiento de cálculos y planteamientos de lógica aplicados al conocimiento del entorno urbano. Las individuales son seis pruebas en las que nos plantean unos enismas y tenemos que resolverlos según una fórmula o por lógica. En la de los equipos, sin embargo, cada uno aportando una teoría o un pensamiento que crean que puede funcionar y entre todos resolver lo que es la prueba. Y son interesantes porque se fomenta el trabajo en equipo. Sí, en unos monumentos, como eran monumentos importantes y simbólicos en la catedral y otros lugares, pues íbamos y allí, bajo el monumento en sí, no era lo que es la prueba. Con larga tradición en la preparación de los alumnos que acuden a este certamen, el profesor José Medina es uno de los promotores de esta iniciativa desde el IES al Madraba.